Nos encontramos en el Centro Cultural del Bosque, donde se acaba de presentar el documental Ciudad Infierno de Julio Castillo, elaborado por Eugenio Cobos, basado en un texto de Fernando de Ita y con voz de Arturo Ríos. Estás pagando la cuota que nos cobre el diablo por su dulce compañía. Me parece importantísimo que se haya editado un trabajo de esta naturaleza. Es una maravilla, las imágenes de Julio, lo que Julio dice, lo que piensa y aparte el texto de Fernando de Ita, que es un poema prácticamente hecho para Julio como columna vertebral del documental, es una maravilla. Yo espero que con el documental venga impreso en la caja que se venda. Yo quiero uno. Pensamos que eso era todo y fueron 20 años de días, sin huellas y noches como infierno, en las que vimos la hoguera del Señor arder en nuestras pupilas. Eran las llamas del deseo que consumieron todo lo que éramos entonces, menos el deseo mismo, que está en la médula de lo que somos ahora. Los despojos de aquellas fiestas, la botella vacía, el miembro derramado en la mano, las enormes lagunas mentales, el miedo de mirarlos en el espejo. Se contó con una nutrida audiencia para la presentación del documental, y antes de la proyección hubo una breve presentación por Óscar Armando y el mismo Eugenio Cobo. El documental fortalece decididamente la riqueza y variedad creativa del teatro mexicano, sustantivamente el de décadas recientes. ¿Por qué digo esto? Porque de veras todavía sigue habiendo algunas personas que dicen que la historia del teatro mexicano empezó en 1990. Bueno, enhorabuena Citro por esta iniciativa. Gracias Eugenio por tu sensibilidad y dedicación para llevar a cabo este prodigioso rescate. Ciudad de Infierno es uno de los materiales que estará incluido dentro de la Biblioteca Digital Número 4 del Citro, que se presentará en próximas fechas. Gracias Eugenio por tu sensación.